Tigo Business, el aliado con los mejores servicios de digitalización para las empresas, siempre con el compromiso de brindar la mejor atención, presenta su canal asterisco 611 para atención y soporte técnico de una forma integral y ágil para sus clientes empresariales. Con el asterisco 611, Tigo Business ha simplificado e integrado toda su atención telefónica en un solo canal de gestión, modernizando su plataforma para gestionar la gestión y el soporte técnico especializado de sus servicios celulares, internet fijo, televisión, soluciones digitales y de valor agregado, todo de una forma eficaz y rápida en sus tiempos de atención. Para hacer uso de este canal se debe tener a mano el número del cliente para ser dirigido por un menú interactivo según el tipo de servicio, atención o asistencia. Para los clientes que no cuentan con una línea Tigo, se debe marcar 1-800-2264 y será dirigido al número de soporte de Tigo Business, donde podrá gozar de este beneficio. Con 30 años de experiencia, Tigo Business se ha consolidado en un proveedor integral de soluciones de comunicación para contribuir a transformar la productividad empresarial, brindando soluciones móviles, fijas y digitales, asistencia del cloud y ciberseguridad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.